Hoy, más que nunca, una imagen vale más que mil palabras. La crónica del concierto acústico de David Bitbal en el Parque Bicentenario de Guanajauto, situado en las ciudades de Silao León y la capital Guanajauto, debe empezar necesariamente por el final. Los guanajautenses, que aguantaron estoicamente bajo el diluvio que se desencadenó en la última parte del concierto, tuvieron un sorprendente e insospechado premio del artista que quiso demostrarles de una manera muy especial todo su cariño hacia ellos. Algunos vídeos domésticos tomaron imágenes del momento y desde hace unas horas inundan la red con centenares de comentarios realizados por ese grupo de privilegiados que tuvieron la oportunidad de verlo con sus propios ojos. Horas antes, desde la llegada de David Bitbal al recinto para realizar las pruebas de sonido y pasar las adversas inclemencias meteorológicas, los preparativos para el concierto siguieron discurriendo con una normalidad que iba adaptándose a la circunstancia, la amenaza de lluvia y el viento que ya se hacía sentir aconsejaban prescindir del telón de fondo y de las lámparas características de la escenografía de la gira. Llegó la hora del concierto y ya muy avanzado el recital, mientras David interpretaba su gran éxito, Dígale, la canción número 16 del repertorio. La lluvia se convirtió en diluvio y el viento en ventisca y parte de la batería de David Simo caía bajo el artista Jordi Portaz y las partituras del pianista Pedro Oyuelo volaban entre el público, mientras la voz de bismal iba haciendo frente a la situación. En ese instante, el artista dirigiéndose al público e invocando a Nuestra Señora de la Guadalupe, tuvo que interrumpir el concierto aplicando los protocolos de seguridad propios de estos casos y sobre todo para evitar posibles daños irremediables entre el público y el staff técnico y artístico. Unos minutos más tarde, cuando irremediablemente la suspensión temporal del show se convirtió en definitiva, David Bisbal reaparecía ante el público. Antes de partir del Parque Bicentenario y enfundado en un albornoz y una bufanda que le protegían de la lluvia y el frío, se subió a uno de los altavoces para interpretar a capela Mi Princesa, uno de los mayores éxitos del artista en México y también, desde ayer, parte de la leyenda de su primera gira acústica mexicana. El domingo, cuando amanezca en México, el artista español viajará con destino a la ciudad de Cancún, donde le aguarda otro compromiso profesional muy especial de la mano de Juan Gabriel, con el que entrará en el estudio de grabación para interpretar juntos un dúo que se incluirá en el próximo trabajo del cantautor mexicano. Unas horas más tarde, David Bisbal viaja rumbo a México DF para reiniciar su intensa agenda promocional y preparar sus próximos conciertos en Quétaro, San Luis de Potosí y Puebla, con lo que alcanzará el Ecuador de su gira acústica mexicana. Cuánto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano, no he dejado de intentarlo porque creo en los milagros.